Aprende a ver el video o a que te meta amiga O a que te meta amiga Terrible papi, terrible Terrible lo que está pasando Mis reyes A ver si va empujando Con seguridad Y veo todos los niños de 30 años Acá ilusionados Con su chocalatada mis reyes Pero papi compártame papi No pueden entrar porque se van a señalar Pero tampoco no dejan entrar seguridad Allá están los niños Acá por este lado papi Ya está el chocalatada para los niños Está la rica el chocalatada para los niños De 20 a 30 años papi Ya ven llegando mis reyes Voló la beba ya está Volvemos al lugar donde están Varios niños ilusionados Varios pequeños infantes Acá esperando su rica chocalatada Hoy por allá veo un Pablito Lo vallar Dígame o ya Pero papi Estoy 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 triste porque no veo Flautista No veo flautista No lo veo por acá papi Necesitamos al flautista Papi acá Si él está allá Reguardado con seguridad Papi Pero Pero papi Vaya compartiendo el stream Papi Si no es ñofi papi Corto Ya están los niños papi Mira Acá hay varios niños papi Que han llegado ilusionados Para sentir chocolate caliente En su paladar Ahí están repartiendo el chocolate Ya me tomé foto papi No tomé foto con Sideral Porque no veo seguridad Pero sí tuve un primer encuentro Tuve Y quedó grabado papi Está al inicio de este stream Horrible La beba está allá Con Con los Seguridad Está impulsando Otro negocio Esta la veo La veo Sideral Acá los niños ilusionados Quieren acercarse A tocar las manos De su ídolo Pero también En el mismo tiempo Está un poquito triste Porque no ha recibido Deschocolatada En la molina Papi Se está llamando Sin micro Necesitamos Estar súper cerca De la estancia Terrible La seguridad Papi Terrible Está recontra Reguardado La beba Papi Porque tal vez Algún dibujito Cometa una locura Papi Terrible También Se está llamando Sin micro Súper cerca De la estancia De la estancia Encontramos Haciendo Relámpago Ah no Para atrás No 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 papi Es que entonces Se va la señal Como es cerrado Se va la señal No A mí me llega La señal No 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 pero por que no viene? pintoso, me dice, voy a ir, voy a ir lo que es los senpai al fondo veo algunos dibujitos ilusionados esperando a ver a su hijo lo que está al fondo vayan compartiendo, vayan compartiendo aquí está un niño esperando su chocolatada vamos a ir por acá, vamos a ir por acá al fondo está la pantera ahí está repartiendo caramelitos a los niños a ver uy, ese pelón hay la pantera el chichele si, oye, si, pelocrero no has venido aún, cagón eres hoy ahí viene la beba ahí viene la beba a acercarse con sus seguidores allá está la beba papi monja, soy el de seguridad, jálame mi arma y meteme un balazo por donde eres tú oye, metele la zanahoria pues terrible ay, mi chocolatada blanquita 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 vio un dibujito diciendo justicia para blanquita papi, algo está indignado todavía papi, eso sabe fuerte también que le mandó voy a tirar a a Pedro Castillo mi rey no, se va beba no, se va beba no, se va beba no, terrible papi vamos a bajarle una tarjeta de video los niños se van decepcionados se van tristes los niños han querido ver más de cerca a su ídolo puro niño de 30 años para arriba papi, terrible eh, pablito de los vallarios se va triste mi rey ¿a quién le dicen a pablito? se va triste papi ¿por qué? sideral mira pablito, está esperándolo a sideral todo feliz y se va triste con la buena toda esta papi que ahorita va a venir sideral va a venir sí o sí es la rica chocolatada que ya está, ya llegó acá gracias, impacto papi impacto, importante impacto ya está la chocolatada, están repartiendo a los niños ya están recibiendo su chocolatada con su panetón su rica chocolatada con su panetón ya me acataron los niños de 30 años los niños, está terrible eh ¿qué opinas papi? ¿qué opinas papi? que la beba se ha ido al fondo papi para no ver sus seguidores yo estoy indignado la verdad, vine para que me tiro en mi casa sideral es el más decepcionado Digo Martínez, ¿qué opinas papi? papi, la beba me ha desencantado yo vine de chivón, lo conozco oh puta madre un dibujito que quiere dar su descargo porque la beba se fue hasta el fondo y no se acercó a sus seguidores terrible, ahí está Perpi debajo de terra no, no la situación que está en la beba ya está chocolatada con este calor de vida pero papi puro niño barbón hay también en la beba papi pero yo, papi yo voy a recibir mi chocolatada papi también el flautista no llega papi no veo al flautista pero me han dateado que el flautista llegó a la Molina porque la han pagado sin lucas ya le pagaron ya o sea un dibujito pudiente lo pueden contratar al flautista para que vengan la monja papi, la monja la monja con era ya chame papi hay dos, uno me la tumbaron la de 30 mil me la tumbaron hay la monja con era dos si si dale dale mamboquín mira, acá está chocolatada caliente los niños esperando su chocolatada mis reyes ahí está todos los niños esperando papi vamos a ayudar a repartir chocolatada para los más pequeños no están más pequeños cuál es el más pequeño acá a ver el que tiene más barba es el más pequeño ahorita papi de 40 años de 40 años pero papi la pregunta del millón por acá estará el dibujito que se llevó el timbre de la beba por acá estará mi rey puede ser puede que esté por acá por acá ahí está papi por el free fire ahí está con su barba emoticisana, emoticisana no cuase eso chame el chocolatada papi, ya vengan papi ya está la chocolatada lista papi está la chocolatada caliente papi chocolatada caliente la veo, ya veo a ver muchachos te chupo el voto a ver muchachos a ver muchachos a ver más de salud para los niños a ver salida para los niños un minas ¡Ahí está, papi! ¡Llevo sigiral, papi! ¡Llevo sigiral! ¡Está la patrita del callao! ¡Listo! ¡Todos nos vendremos un gol al stand de Samson! ¡Vamos a la verdad de robo, papi! ¡Para allá, por favor, para el stand de Samson! ¡Sí, por favor! ¡Muy agradecido a toda aquella hermosa comunidad! ¡Muchísimas, muchísimas gracias! ¡Todos al stand de Samson! ¡Ok! ¡Por fin de día los niños van a recibir el chocolate, papi! ¡Abra, abra, abra! ¡Va a pasar, abra, abra, abra! ¡Abra, abra, abra! ¡Que pasen, dieron! ¡Llegó la beba! ¡Llegó la beba! ¡Llegó la beba, repartimos por esto a los niños! ¡Ya lo tenemos, ya lo tenemos al gran sideral! ¡No sé qué va a ser del Perú! ¡No sé qué va a ser del Perú! ¡Por qué me decían todos! ¡Caca, no río, río! ¡Caca, no río, río! ¡Caca, no río, río! ¡Está bien! ¡Caca, no río, río! ¡Musica, no río! ¡Río, río, río! Gracias.